Música ¿Quieren saber más cosas? Ya lo vieron allá arriba del ring Yo soy el triunfador, él no tiene oportunidad, simplemente Wagner está en las condiciones óptimas Vean, vean nada más, plenitud mental, plenitud física y plenitud de coraje que está aquí presente Yo sé que Demoro es de una gran categoría y por eso siempre me lo encuentro en el camino Pero hasta que no logre arrancar la máscara estaré consciente Un triunfo más, tuve una derrota de él, pero ahora los días son de Wagner Recuerden, y más porque 55 años acabo de cumplir y fue para mí verdaderamente muy agradable Muchos mensajes, muchas fotografías, regalos y mi agradecimiento a todos aquellos aficionados que cedieron el tiempo Un minuto para mandarme en detalle Lo dijo el señor recientemente su cumpleaños, muchas muestras de cariño de parte del público Pero sobre todo el reconocimiento a la trayectoria, a la carrera y al esfuerzo que ha hecho No solamente el personaje, sino el mismo Juan Manuel González Batrón por la lucha libre Así es, mira, muy contento de estar aquí con ustedes, mi agradecimiento lo reitero Porque saben, reconocer lo que es un rey, un rey de la lucha libre Y más porque mi padre y mi madre me enseñaron a respetar este lecho en el que nací La doña lucha libre, yo siempre lo pongo en mis fotos, doña lucha libre, la amo, la quiero, la respeto, la honro Porque vean, estoy con ustedes, los reporteros, los promotores accionados, edecanes y todo lo que sea Para mí es un orgullo estar aquí de nuevo Allá adentro, mis señores, somos compañeros, pero allá arriba somos unos guerreros y tenemos que defender el triunfo Ya nada, pues estamos volviendo personal, un clásico prácticamente en contra de Bruton Junior ¿Hacia dónde va esta realidad? Porque vemos que no para, señor No para, yo como te lo mencioné, yo quiero otro duelo de apuestas importantes para él Como yo lo estoy refiriendo Si quiere mi carrera, se la apuesto, vamos a ver quién es mejor El cabello ya lo traigo, ya lo prendí una vez Ya me creció, ya respondió, pero si quiere mi carrera, que se la apuesto Y yo se lo prometo, ante mi familia, mi esposa, mis hijos y todos ellos, que les voy a dar el triunfo ¿Hacía falta ya lucha libre, señor? Uff, olvídate, estar detenido con esa furia, esa adrenalina Creo que quería arrancar la cabeza de mi esposa, a mis hijos, es muy exigente Pero yo sé que la adrenalina que soltamos aquí es parte de nuestra vida Durante 30... del 86 para acá, imagínate, ya son 34 años de carrera Entonces, para mí el estar en el stand-by de comer ahí es algo muy importante que no tenemos que sufrir Pero yo sé que la pandemia va a pasar y vamos a retomar el cabello Y vamos a retomar el cabello Y vamos a retomar el cabello